¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Espero que estéis de lujo. Lo primero de todo, mandaros un beso enorme y desearos un feliz viernes. Espero que el viernes vaya de lujo y los que tengáis ya fiesta a partir de hoy, disfrutéis el fin de a tope y los que no, mucho ánimo. Bueno, vamos aquí a ver una reacción que ha hecho José Alcaide, el mítico José Alcaide, mi gran amigo José Alcaide, que el año que viene me va a invitar a la gala esta del trabajo este, de las uñas, del Golden Nails. Nails es que en inglés yo soy muy malo para de esto. Bueno, pues que me ha dicho que me va a invitar y yo voy a ir porque José es un tío de puta madre, que lo he visto yo en los directos y en los vídeos y es un tío de puta madre. Bueno, pues José se ha enganchado y ha salido en defensa de Rocío Flores porque el Saúl Ortiz este la verdad que es que es repugnante, repugnante como ha atacado a Rocío Flores, pero vais a flipar. Y aparte, atacando también al gremio del tema de las uñas, que es un trabajo súper digno y súper chungo, tío, porque yo he visto a chicas que hacen virguerías con las uñas, con diamantes, con dibujitos y bueno, que es una puta locura esto, ¿no? Y este tío pues ha atacado esto, pero sobre todo lo que me parece repugnante es cómo ha atacado a Rocío Flores, que vais a flipar, ¿vale? Bueno, vamos a empezar por este clip, ¿vale? De José Alcaide contestando a Saúl, pero antes os invito a que os suscribáis, ¿vale? Suscríbete, dale un buen like, comparte este vídeo y deja un buen comentario que es totalmente gratuito. Bueno, vamos a leer aquí el clip. Rocío Flores reapareció este sábado como presentadora de un congreso de uñas. Sí, de uñas en Barcelona. O sea, aquí ya está menespreciando aquí el trabajo de las uñas, o sea, porque ya cuando dice lo de las uñas, vale, bueno, perfecto. Pero ya cuando pone entre paréntesis, sí, de uña, ¿no? Es como si a mí me llaman para un evento de calvos. Mira, el carismán va de famoso y lo llaman para un evento de calvos. Sí, de calvos, como si fuera algo malo, ¿no? Pues aquí lo quiere simplificar en eso, ¿no? Como diciendo, sí, la llaman para hacer de presentadora en algo de mierda de esas de las uñas. Sí, de uñas. Parece increíble el menesprecio esto, que no viene a cuento para atacar a esta chavala. O sea, porque vaya a hacer ahí de anfitriona a un congreso de uñas, ¿vale? ¿Se le tiene que atacar también? ¿También? Bueno, lo hizo con una simpatía y un desparpajo poco habituales en ella y con ganas de aclarar algunas de las polémicas que, a pesar de mantenerse alejada de los medios, siguen rodeándola, ¿vale? Este es el primer comentario que ha hecho Saúl Ortiz y aquí José Alcaide le ha contestado y le ha pegado buenos zascas, ¿no? Y le pone, Saúl Ortiz es inútil que intentes desprestigiar a los técnicos manicuristas para infravalorar con ironía el evento que presentó y fue premiada a Rocío Flores. Una profesión tan digna como la tuya y un sector que mueve millones de euros. ¿Cómo te hubiera gustado asistir? O sea, bravo por José Alcaide, ¿vale? Porque de verdad que es una puta locura. O sea, al final, ¿qué estás menespreciando? El tema este de la manicura, de las uñas y tal, cuando, como dice José, hay un montón de chicas y de chicos que trabajan en esto. Yo tengo amigas, en concreto, que es una locura las virguerías que hacen, ¿no? Que mueve un montón de pasta, que hay un montón de clínicas, de, ¿cómo se llama? De establecimientos, ¿no? O sea, es que es de verdad que yo, que queramos desprestigiar a Rocío Flores porque ha sido la anfitriona de algo tan bonito. Ese paréntesis es que me da tanta pena y tanto asco, Saúl Ortiz este. Sí, de uñas. De verdad que es increíble. Pero bueno, vamos aquí a seguir leyendo, ¿vale? Porque aquí tenemos otro, ¿vale? Bueno, aquí tenemos el segundo, que es el más fuerte y el más repugnante, ¿no? De lo que no habló fue de su madre, Rocío Carrasco, ni del conflicto que mantiene con ella. Es como si tuviera memoria selectiva y no quisiera recordar aquellas escenas que la condenaron. A ver, yo tengo una cosa, Saúl, te digo de verdad. Bueno, después de 12 o 13 años de ese supuesto episodio, me parece de una bajeza total por parte tuya que tengas que nombrar este tema cuando está ella presentando, ¿vale? Siendo la anfitriona de algo bonito que regaló un montón de titulares al programa de fiesta, ¿vale? Y que tú ahora la estés atacando como diciendo parece que tiene memoria selectiva y no quiere recordar la famosa paliza que le dio a su madre en la cocina. Pero ¿a qué viene esto, muchacho? ¿A qué viene este daño tan gratuito? ¿A qué viene este ataque? Es que me parece repugnante, eres asqueroso. De verdad, mira que te he consumido poco, sé cuatro cosas tuyas, pero eres repugnante. Este ataque tan gratuito es asqueroso. Así que claro te lo digo. Y bueno, y aquí José Alcaide le contesta, ¿no? Y ahora ya puedes volver a dedicarme tus patríticos artículos con tus mentiras como hiciste este verano. La diferencia entre tú y yo es que yo condeno el odio y las injusticias y tú te alimentas de ello para hacer crónicas amarillistas e hirientes como esta. Es que de verdad, a mí me parece brutal que hagan esto, tío. O sea, que hagan esto. O sea, por favor. O sea, por favor. Ahora tenemos que ataque de esa manera tan brutal a esta chavala que viene de presentar, viene con la emoción, ha salido todo perfecto, todo el mundo está contento, José Alcaide está súper orgulloso del evento que se ha organizado y ahora tienes que venir a sacar el famoso... Yo es que de verdad que alucino. Pero bueno, escúchame una cosa. A ver, lo que sí que quiero... Una cosita, ¿vale? Mira qué ciudad más bonita. Lo que sí que quiero recordarte una cosa, Saúl Ortiz, ¿vale? Rapidito, ¿vale? Igual que te gusta a ti recordar cosas del pasado. Aquí, igual que te gusta a ti remover cosas que ya han pasado, ¿no? Me acuerdo cuando Jorge Javier te dijo que te iba a demandar. Se te puso el culo que no te entraba ni el pelo de una gamba, ¿vale? Porque dijiste tú, ¿vale? Que tenían que volverle a operar a Jorge Javier y que tendrías que pasar por el quirófano y que la revisión no fue bien, etcétera, etcétera. Tras sufrir el ictus, ¿vale? Y Jorge Javier te dedicó unas palabras muy bonitas, ¿vale? Saúl, me has llamado muchísimas veces para gilipolleces y idioteces. Parece ser que aparte de escribir gilipolleces e idioteces, también llamas por teléfono y dices gilipolleces e idioteces, dice Jorge Javier. Te lo he puesto en un mensaje. Espero no volver a cruzarme nunca más en la vida contigo. Nunca más espero volver a tener que dirigirte la palabra. Vamos, que no te la voy a dirigir nunca jamás. Y desde luego, por mi parte, voy a tomar las medidas legales. Voy a intentar asesorarme y si esto es demandable, por supuesto que lo voy a hacer porque la noticia ya está corriendo por diversos digitales. Es mentira, todavía no sé si tengo que operarme. Me tengo que someter a una nueva prueba y desde luego poca gravedad deben haber visto cuando me dan la siguiente cita para un mes y pico más tarde. ¿Vale? Y luego, bueno, tal. Y tal, 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 papapá, papapá, vale, papapá, aquí tal, tal. Y luego, Saúl, hemos cometido un grave fallo y aquí están las explicaciones. Hemos cometido un error, el pasado tal. Lo siento, no sé qué, no sé cuánto, yo qué sé. Bueno, escúchame una cosa. Amigo, que lo bonito de todo esto, ¿vale, chicos? Los que estéis viendo el vídeo, mirad. Después de que Jorge Javier le pegara el rapapolvo de su vida, que lo humillara públicamente, que se reiera de él y que nos asegurara de nosotros y nos confirmara que aparte de escribir gilipolleces e idioteces, también cuando llama por teléfono, llama a las personas estas del mundo del faranduleo para preguntar gilipolleces e idioteces, fijaos qué bonito, después de haber sido humillado públicamente, ¿vale? Mira qué bonito. Hoy presenta el libro Jorge Javier y él dice, ganas de leerte, Jorge. A mí lo que me parece es dos cosas, Saúl, que eres muy, muy pelota, pero muy pelota, eres un pelota de manual y que eres malo. Muy, muy malo también. Eres un pelota con Jorge Javier después de que te ha humillado públicamente y eres muy malo contra una chica que no te ha hecho nada, que no te nombra y que en el momento o en uno de los momentos más felices de su vida cuando presenta una gala caído todo de puta madre, que todo el mundo está contento, que todo el mundo está feliz, tú te has que salir tres días después con este artículo diciendo que por qué no contestó allí cuando regaló un montón de titulares gratis que por qué no habló de la famosa escena. Me parece repugnante lo que has hecho y ese comentario hacia Recio Flores. Que seas carrasquista está bien, pero que no se te vaya a la puta hoya, por favor, que das pena. En fin, chavales, os dejo por aquí algunos vídeos, botón de suscripción, dale un buen like, comparte este vídeo, deja un buen comentario, activa la campanita y nos vemos en próximos videos, familia. Gracias por estar ahí siempre y os quiero.